¿Señora Kimet? Buenos días. Buenos días. Bueno, mañana darán de alta a mi hermana. Sí, lo supe. Me preguntaba si podría salir hoy a hacer unas compras. Solo algunas cosas para Nasli, ¿puede ser? Bueno, querida, la verdad me preocupa tu estado después de todo lo que ha pasado. Está bien, le diré a Jalil que te lleve. Muchas gracias. Don Karaman, aprovechando, quisiera ver a mi mamá también porque no la veo desde la discusión que tuvimos. ¿Cree que podría ir a verla? Yo hablaré con el abogado. Quédate tranquila. Muchas gracias. Señora Kimet, ¿qué haremos cuando Nasli llegue aquí? Me refiero al bebé. Escucha, lo hemos escondido de todos. Nasli no se enterará de nada. Pero dígame, ¿qué pasará cuando empiece a notarse? Hablaremos de eso cuando llegue el momento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias, Jalil. Don Karaman, necesito hablar con usted. Está bien, pero tiene que ser después. Es urgente. Necesito buscar un empleo. ¿De dónde sacaste esa idea? Tengo que hacer algo por mi futuro. Esto con ustedes terminará y luego qué. Luego pensaremos en eso, Liv. Ahora tengo que hacer algo urgente. Don Karaman, hoy quise comprarle un regalo a mi hermana, pero no pude. No tengo dinero. Le prometí un regalo y tendré que fallarle. Me hace sentir muy mal. Está bien, haremos algo al respecto. ¿De acuerdo? Don Karaman, yo no quiero que me dé dinero. Eh, Liv, después. Por favor, después. 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 Don Karaman, ¿podemos conversar? Sí, Liv. Toma asiento. Sí. Discúlpame por lo que pasó. Estaba nervioso. Vení a disculparme. Voy demasiado lejos. Supe que le envían hazle un vestido. Así es. Le dije a Jalil que lo hiciera. A ella le gustó mucho. Muchas gracias. Al, Liv, no hay de qué. Don Karaman, necesito pagarle por el vestido que compró. Solo tengo 60 liras. No es necesario. Claro, yo sé que no necesita el dinero en realidad, pero me sentiré incómoda si no lo recibe. Toma. Por favor, no. El resto se lo pagaré después. Además de los vestidos que me compró la señora Defne. Con mi primer sueldo se lo pagaré todo. Escucha, ya hablamos sobre eso. No puedo permitir que trabajes. No tienes que preocuparte por tu futuro. Cuidaré de tu familia. Don Karaman, no me quedaré con ustedes aquí por siempre. Usted sabe. Bueno, no puedo ganarme la vida dependiendo solo de ustedes. Una vez que el bebé nazca, yo seguiré mi propio camino. Comenzaré una nueva vida con mi mamá y mi hermana. Tengo que cuidarlas y por eso necesito trabajar. Por eso se lo pido. Solo quise hacerle un regalo a tu hermana. No es necesario que exageres. No estoy exagerando, don Karaman. Es que usted no me entiende. Son cosas de la vida que usted no conoce. Usted no sabe cómo es estar desesperada y sin dinero para seguir viviendo. Todo lo que ha querido en la vida lo ha podido comprar. De nuevo estás haciendo lo mismo. Me tienes catalogado como algo en tu mente y nunca me sacarás de ahí. Entonces dígame, ¿qué no ha podido comprar? Tú no me conoces. No sabes casi nada de mí. Sé lo que se siente no tener dinero y estar desesperado. No siempre tuvimos dinero. Así que no me juzgues. Entonces me dejará buscar un trabajo. Lo pensaré. Gracias. Dije que lo pensaré, no que te dejaré. Don Karaman, su dinero. No lo quiero en cuotas. Si de verdad quieres pagarme, hazlo cuando reúnas todo el dinero. ¿Qué tienes, destino? Come lo que quieras. ¿Quieres un poco más? Yo también tengo ganas de comer algo. Feliz comería un pastel con trozos de chocolate muy grandes. Se me hizo agua la boca. ¿Tú también quieres? ¿Quieres un trozo de pastel? ¿Quieres un trozo de pastel? No, mejor come tu lechuga. ¿Te gustó? ¿Aló? Estoy hablando con Karaman Yorukan. Sí, con él. Llamo de parte de Kerem Sartere. Sí, ven, hija, ven. Karaman, ¿podemos conversar contigo un momento? Claro, vengan a sentarse. Siéntate, Liv. Hijo, tenemos que encontrarle un trabajo a Liv para que Nazli no empiece a sospechar. ¿Pero ella qué podría hacer, mamá? Nada que requiera esfuerzo, por supuesto. Se me ocurre que puede ser la sirvienta privada de Defne. Todos piensan que ella está embarazada y nadie sospechará. ¿Qué dices tú, Liv? Por mí no hay problema, don Karaman. Mientras Nazli no sospeche nada. Bueno, si eso es lo que quieres. Y tenemos otro problema, hijo. Si no es mañana, será pronto. Pero es inevitable que le crezca el vientre y tenemos que pensar qué hacer. Mamá, tú planeaste esto muy bien. Seguro que pensaste en algo. Lo he pensado. La única solución que tengo es que Liv se vaya de esta casa. ¿Y dónde irá? Pensé en la otra casa, hijo, como hicimos al principio. Solo que esta vez seremos mucho más cuidadosos con la seguridad. Pero, señora Kimet, ¿qué pasará con Nazli entonces? La enviaremos a estudiar a un internado. Y después que nazca el bebé, puede seguir estudiando allá. Por favor, piénselo. Nazli no estará bien allá. Me necesita para que la cuide. Si tienes una mejor idea, te escucho, querida. Nadie puede saber que estás embarazada y haremos todo lo necesario. Pero tranquila, podemos hablar de eso después. Bueno, aún hay tiempo para afinar detalles. Hace mucho frío aquí afuera. Mejor me voy adentro. Una mentira para cubrir otra. Es una historia sin final. Lamentablemente. Me cuesta mucho mentirle a la gente. Sobre todo a mi hermana y mi mamá. Nunca les había ocultado nada. También es duro para mí. No sé qué sabía cuando le estaba mintiendo. ¿Sabe, don Caramán? Lo hice una vez. Me escapé de la escuela con una amiga. No queríamos ir a clases ese día. Llegué a casa a tiempo. Pero me sentía horriblemente culpable, como una criminal. Mi mamá se dio cuenta. Se quedó mirándome. Me preguntó qué me pasaba. Y yo me puse a llorar. Recuerdo que no podía controlarme. Siempre quise una vida tranquila y sin mentiras. No me importa el dinero ni las comodidades. Pero sí estar con la gente que amo sin preocupaciones. Todos viviendo tranquilos. Quizás porque me faltaba mi papá. Cuando éramos niñas no llegaba hasta la madrugada. No lo veíamos durante todo el día. Mi mamá cumplió ambos roles. Sí, no sabíamos lo que era tener un padre de verdad. Ser padre debe ser difícil. Estoy un poco asustado. No debería asustarse. Estoy segura que será un excelente padre. ¿En serio lo crees, Elif? Sí, confía en mí. Eso espero. Era el evento. Quería ponerse de acuerdo en algo para mañana. Imagino que has estado muy ocupada. No tanto como tú. ¿Por qué no descansas? Tengo que leer todo esto. ¿Tus papeles son más importantes que yo? Lo siento mucho. ¿Me llamó, señora? ¿Necesita algo? Queremos dos cafés filtrados. El mío que sea con leche. Por supuesto. Enseguida los traigo. ¿Qué está pasando? ¿Elif va a atendernos ahora? Ella misma lo pidió, Karaman. Tiene miedo de que Nazli descubra su estado. Tenemos que convencerlos a todos de que es mi sirvienta. Además, le da bien moverse ya que está todo el día desocupada. Ay, cada día estoy más torpe. ¿Elif? Don Karaman. ¿Qué haces aquí hasta ahora? Preparo huevos. ¿Tenías antojos? Ni se imagina. Podría comerme una docena. ¿Qué haces aquí hasta ahora? Pero compartirás conmigo, ¿no? Por supuesto, si usted quiere. Sí, yo también quiero. O son un privilegio reservado para embarazadas. Claro que no. ¿Estás bien? El olor del huevo me dio un poco de náuseas, pero estoy bien. Tranquila, yo puedo hacerlo. No, de ninguna manera, yo lo haré. Estoy bien. Por favor, yo lo haré, no hay problema. Déjame. Vamos a ver. Nunca me imaginé que alguien como usted supiera cocinar. Yo también tengo mis sorpresas. Cierto. Lo hago cuando tengo ganas. Soy muy buen cocinero. Así parece. Y el favorito. í. No. No. Lo sé. Lo haré lo haré. ¿Cómo quedaron? Fantásticos. Están deliciosos. Pero saben, aún mejor con pan. Es cierto, así se disfrutan mucho más. Exacto. ¿Por qué se te ocurrió hacer huevos a esta hora? No tengo idea. De pronto me desperté y no podía pensar en nada más. Incluso podía olerlos, entonces bajé. Me encuentro que hice un buen trabajo con esto. Le quedaron deliciosos. Algunos le agregan cebolla, pero a mí me gustan así. A mí tampoco me gustan con cebolla, así están perfectos. Qué bueno que te gusten. Pero no estuvo bien. La próxima vez cocino yo. ¿Y eres buena cocinando? ¿Acaso hay en Jatay algún mal cocinero? Es cierto. ¿Y qué nos vas a preparar? ¿Le gustan los pimientos rellenos? Me encantan. Pero son difíciles de preparar. Para mí no es nada difícil. Quiero probarlos. ¿Por qué lloras? Don Caramán, tuve una pesadilla horrible. El bebé se alejaba, se alejaba de mí, lo veía. Corría para alcanzarlo, pero no podía. No llores más. No te preocupes. El bebé sigue aquí, con nosotros. Tal vez era un saludo para decirte que no te preocupes. De verdad lo lamento. No pude protegerlo, no pude hacerlo. Hiciste todo lo que pudiste, Elif. No está enojado conmigo. No, nada. Pero, ¿tú estás enojada con nosotros? Claro que no. Todos somos iguales. Somos pájaros enjaulados tratando de volar. Nuestras alas chocan unas con otras al revolotear. De nuevo estoy hablando tonterías, perdón. Escucha, Elif. Yo confío en ti. Sé que cuidarás bien al bebé, porque eres una buena mujer. Pero no te mortifiques con pesadillas. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Lo prometes? Lo prometo. Elif, hay algo que necesito preguntarte. Claro, pregunte. ¿Maksud significa algo para ti? Si hoy recibiera su castigo, ¿te angustiarías? No, para nada. Porque me angustiaría. Todo lo que ha pasado ha sido por su culpa. ¿Pasó algo, don Karamán? ¿Maksud secuestró a Defne? ¿Qué? La liberará si te entrego a él. Ese desgraciado. Yo no puedo ir con ese hombre. ¿Qué pasaría entonces con el bebé? ¿Piensas que te entregaría? Ojalá mi papá hubiera pensado como usted. Así mi mamá no estaría en prisión. Y nada de esto hubiera pasado. Todo ya habría terminado para siempre. Ya no podemos cambiar el pasado. Lo hecho, hecho está. Pero tampoco tengas miedo, Elif. Pronto terminará todo. Maksud recibirá su castigo. No tengo miedo. Démosle el castigo que merece. Cuente conmigo para eso. Confía en mí. Pagará por todo. Mejor llamo a su esposo. cariño llamando. Es Maksud. ¿Aló? ¿Aló? Tengo a tu esposa muy tranquila frente a mí. ¿Qué hay de Elif? ¿Estás con ella? Ya basta. Solo dime a dónde ir. ¿Cómo que basta? Yo decido cuando se termina esto. Si Elif está contigo. Quiero escucharla. Ahora. La escucharás cuando nos reunamos. Solo dime dónde. Quiero escucharla. Quiero hablar con Elif. Escuchar su voz. Quiero escuchar tu voz. Solo di aquí estoy. Aquí estoy. Maksud, ¿dónde la llevó? Ahora irán a Bacheco y los esperaré. Esta vez caerá en su propia trampa. Ya fue suficiente. Yo te salvaré de esa bestia. Confía en mí. Yo confío en usted. Yo también confío en ti. ¡Suscríbete al canal!